Reiteramos la invitación a los padres de familia de los niños de 1 a 10 años para que nos los lleven a los puntos de vacunación para colocarle el refuerzo de la vacuna de sarampión rubeola. Es totalmente gratis y debemos de cumplir con esa labor de llevar a los chiquis para que puedan evitarle la enfermedad de sarampión rubeola. Esta campaña de sarampión rubeola va dirigida a la población que nació desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2019, incluyendo los niños que actualmente ya están cumpliendo un año tienen derecho a esta vacuna, es totalmente gratis, necesitamos llegar al 100% de los niños para que podamos eliminar totalmente la enfermedad de sarampión y rubeola en el país. Esta campaña va dirigida a todos los niños que nacieron en Colombia. Por favor, el departamento del Huila en esta corte que acabo de nombrar de 10 años han nacido 211.117 niños y necesitamos vacunar el 100% de estos niños. Es un refuerzo, único refuerzo que estamos colocando y el departamento está trabajando fuertemente para poder avanzar en la campaña de sarampión rubeola en todos nuestros municipios, en todos nuestros puntos de vacunación. Deben de llevar el carnet de vacunas y si no lo llevan no hay ningún problema. Afortunadamente en el PAI contamos con el PAI web y ahí podemos verificar las fechas de nacimiento de los niños y podemos verificar las fechas en que se les han colocado la vacuna.